Tu piel, tu piel, azul en ante el de agua natural En el cual yo quisiera nadar En el cual yo quisiera estar Tu piel, tu piel, azul en ante el de agua natural En el cual yo quisiera nadar En el cual yo quisiera estar Un año solo perto, juntos en un rato De menos cariño con unos niños que se quieren tanto Y después del pacto, volví a caer el acto Déjame tocar tu piel, déjame tocar tu cuerpo Siente mi trato Felicidades man, vayas tu cumpleaños que no sea verdad Pero si tu me das la oportunidad, puede ser que se te haga realidad Te voy a llevar a mi espacio, hacerte el amor suavecito despacio Voy a tratarte como una reina, así que bienvenido al palacio De menos cariño con unos niños que se quieren tanto Y después del pacto, olvídate del acto Déjame tocar tu piel, déjame tocar tu cuerpo Siente mi trato Tu piel, tu piel, azul en ante el de agua natural En el cual yo quisiera nadar Y en el cual yo quisiera estar Oye ma, tu piel, tu piel, azul en ante el de agua natural En el cual yo quisiera nadar Y en el cual yo quisiera estar Oye ma, sé que tú vas a ser para mí Tengo muchas cosas para ti Y tu sueño se va a ser realidad Para que tú no lo intentes Ven, corre por mi cuenta Bienvenida en la felicidad Hagamos un pacto Conmigo a ser un gato De menos cariño con unos niños que se quieren tanto Y después del pacto Olvídate del acto Déjame tocar tu piel, déjame tocar tu cuerpo Siente mi trato Ay, Austin No matter, bitch This is Mad Music Josh The Secret Go Fly I can't remember 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 Gracias por ver el video.